Porque esto no es cine mudo, esto es cine de ahora, esto no nos vale, hay que parar, hay que irse muy para atrás, nada de patrulla canina, nada de Peppa Pig, nada de Minions, ni de pelis de estas, nos tenemos que ir mucho, mucho, mucho más para atrás. Por ahí más o menos, no, espera que nos estamos viendo mucho para atrás, aquí es un poquito más para atrás, por ahí más o menos, por aquí nos tenemos que quedar. Estos son los dibujos que se hacían antiguamente, estos son los primeros dibujos animados que se hicieron. Bueno, ¿son iguales que nos doy en día? No son iguales, no están un poco así dibujados... ¿Por qué no se llama animados? Bueno, animados son, igual no son igual de divertidos, pero animados sí que son. Pasa que como veis estaban en blanco y negro la mayoría, todavía no estaban en color, y bueno, algunos estaban así un poco peor dibujados. Vean, aquí tenemos a Félix el gato, otra vez, que está a punto de robar un pollo a este señor. Vamos. Entonces, ¿os apetece que veamos una peli de dibujos animados? ¡Sí! ¿Sí? ¡Y a ver si alguien conoce al personaje que vamos a ver ahora, que se llama Oswald el Conejo. ¿Suena de algo? No suena, ¿verdad? Pues estáis a punto de conocer al Conejo Oswald. ¡Qué conejo! Vamos allá. ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡No! ¡Dímelo! Gracias.